Tom Ford cambia las pasarelas por la alfombra roja y lo hace con toda naturalidad y disfrutando cada minuto de esta experiencia. Al menos eso es lo que ha contado en su paso por Madrid para presentar su primera incursión en la dirección cinematográfica. El resultado es Un hombre soltero, una película con la que su protagonista Colin Firth ha conseguido una candidatura al Oscar como mejor actor principal y ya se embolsó la Copa Volpi del Festival de Venecia. Para el actor británico su mayor desafío en este trabajo fue dar vida a un homosexual y tener que besar a su compañera de reparto, Julianne Moore. Con una estética muy cuidada, Ford cuenta la historia de un profesor en la California de 1962 que pierde a su pareja en un accidente. Una historia de duelo y deseos de morir que se desarrolla en un solo día de su vida. ¡Gracias!